La suerte tendré Bienvenidos al sorteo Loto Loto Te cambia la vida Muy buenas noches Honduras, damos inicio a nuestro último sorteo de hoy viernes 22 de diciembre del año 2023 El reloj marca en este momento las 9 en punto de la noche Te saluda Francine Zúniga con la compañía de Charlin, buenas noches Charlin Buenas noches Francine y buenas noches a todos nuestros jugadores que están sintonizando siempre nuestro sorteo Antes de dar inicio con la diversión le damos la cordial bienvenida a nuestro auditor Y notario que están para certificar cada uno de nuestros juegos Ahora si sin más preámbulos llegó el momento de dar a conocer esos 3 dígitos ganadores de Juga3 junto a Francine Así es Charlin, espero que tengan su boletito naranja en mano porque se llegó el momento de conocer el número favorecido para Juga3 Te deseo muchísima suerte querido jugador Tu primer dígito es El 9, segundo dígito El 3, tercer y decisivo dígito El 0, número favorecido para Juga3 es el 930 Felicidades Ahora se llegó el momento de conocer los 2 números favorecidos para premiados con Charlin Espero que tengas tu boleto en mano porque se vienen tus 2 números favorecidos para premiados Viene tu primer número ganador y su primer dígito es Atentos Porque este es el 7, segundo dígito suerte Este es el 4, primer número ganador es el 74 con su catrachada paletero Paletero Segundo número favorecido, primer dígito 1, segundo dígito 3, segundo número ganador es el 13 con su catrachada lechuza Con mucho gusto repito Tus 2 números favorecidos para premiados son Posición 1, 74 Posición 2, 13 Continuamos pegando y ganando con Pega3 Espero que tengas tu boleto en mano porque se vienen esos 3 números favorecidos en esta noche Tu primer número ganador es suerte porque es el 99 Segundo número favorecido, 29 Tercer y decisivo número ganador, 43 Con mucho gusto repito, tus 3 números ganadores son 99, 29 y 43 Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad junto a Francini en Diaria Así es, Alencha llegó el momento de conocer el número favorecido para Diaria Pero antes tenemos que incorporar las esferas al juego Y en lo que no es estas esferas, emes gente Quiero recordar que puedes comprar tus jugadas favoritas En nuestro más de 2.700 puntos de venta de loto a nivel nacional Y también a través de la app Go de Tengo Ahora sí se llegó el momento de conocer el primer dígito en Diaria Este es el 9, si eres jugador de la línea del 9 Atento, tu segundo dígito es El 4, número favorecido para Diaria, 94 Con su símbolo de sueños, carro Felicidades y si eres jugador para MultiX Te deseo muchísima suerte Se llegó el momento de multiplicar tu premio de Diaria La esfera seleccionada es Suerte 5X, tu premio en Diaria se multiplica por 5 Y si sos jugador para más uno, te dejo con Charlene Espero que tengas ese boleto en mano Porque el número favorecido en esta maravillosa noche es Atentos Y mucha suerte Este es el 0, número favorecido para Diaria es el 94 Con su símbolo de sueños, carro Para MultiX, 5X y para más uno, 94 más 0 Felicidades, nos despedimos deseándoles una linda noche a todos esos jugadores Que han sintonizado nuestro sorteo Así es y los esperamos mañana en nuestro Día Millonario Y recuerden a jugarse a dicho con Loto Donde quiera que estés Nos vemos en el próximo